Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Uriel Montoya y quiero invitarlos para que tengamos un tiempo de oración, un tiempo de intercesión por nuestra bella Colombia. Dice la Palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 12. A eso estamos llamados, tenemos una esperanza que es Jesucristo y como pueblo de Dios es un momento para estar unidos perseverando en la oración porque nuestra esperanza es Jesucristo, a Él toda la gloria y toda la honra. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos muchísimas gracias en este día. Gracias Señor porque podemos hablar contigo, comunicar nuestros dolores, nuestras tristezas. Señor también poner en tus manos la realidad que está viviendo nuestro país y la ayuda que tú nos puedas brindar Señor en esta circunstancia que es difícil. Son momentos críticos que estamos viviendo y todo es porque somos conscientes que hemos pecado, te hemos fallado. Necesitamos Señor de tu misericordia, de tu gracia especial por esta nación. Señor, toma el control de los corazones de los que están haciendo parte de este conflicto interno en donde todos, como un solo pueblo que somos, una nación, nos estamos agrediendo mutuamente. Señor, a ti eso no te agrada. Tú quieres la paz y ayúdanos como iglesia a ser esos agentes de paz que viven en pros de llevar esas buenas noticias, el evangelio y que se provoque un cambio en la humanidad. Señor, ayúdanos. Bendice al presidente de la república, a los gobernantes, a sus asesores. También bendice a tu pueblo, bendice a la gente, bendice a tu iglesia y ayúdanos Señor a perseverar en la oración. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te damos muchas gracias y esperamos y confiamos en ti. Bendito Jesús, tú eres nuestra esperanza. Para ti la gloria y la honra y nuestra confianza total. Descansamos en tus brazos, bendito Dios. Amén y amén. Gracias y participe siempre de la oración. Persevere, crea en el Señor, creamos en el Señor y unámonos con mi iglesia. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo.